muy buenos días queridos amigos y amigas el día de hoy vamos a responder una gran interrogante y es necesito una bici cara para transportarme y este vídeo lo hago específicamente por el vídeo de la semana pasada de la bicicleta tótem que les mostré me gustó mucho y la verdad por el precio dije oye creo creo que hay que hacer un vídeo sobre esto y para responder a esta pregunta pues vamos a responder dos preguntas que nos van a ayudar a responderla y a revisar dos mitos que nos van a ayudar a entender si de verdad necesitamos una bicicleta cara la respuesta inicial es no no necesitamos una bicicleta cara cualquier bicicleta sirve pero vamos a ver en detalle en qué momentos necesitaríamos en verdad una bicicleta cara o no entonces la primera pregunta es si la vas a usar sólo para transporte o también para deporte si la vas a usar sólo para transporte probablemente una bicicleta gama baja o media baja te puede resolver porque en realidad es una bicicleta que no va a llevar mucho castigo pero si la vas a utilizar también para deporte y vas a ir a caminos de tierra hacer trillos o trochas pues probablemente vas a necesitar invertir un poco más en esa bicicleta porque la verdad es que es una bicicleta que va a llevar mucho castigo que va a llevar lodo que va a llevar agua y entonces los componentes más baratos pues se pueden desgastar mucho más rápido porque te dejen incluso tirado por ahí y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es qué tan avanzados estamos en el concepto o en el tema de la bicicleta si recién estamos comenzando a explorar este bello camino llamado ciclismo urbano no sé si se justifique comprar una bicicleta cara porque simplemente vamos a probar y no queremos quedar con una bicicleta muy cara y esto nos damos cuenta que de pronto el ciclismo no es para nosotros porque eso también hay que reconocerlo el ciclismo urbano no es para todo el mundo ahora si ustedes son personas que ya hayan cierto tiempo en el tema de la bicicleta transportándose y ya saben que es para ustedes y que les gusta y que ya la bicicleta es en verdad un aliado es su principal medio de transporte pues ahí sí se podría justificar meterle más platica a una bicicleta probablemente en este punto si están más avanzados ya también están haciendo bicicleta como deporte y pues en ese sentido también se justifica una inversión mayor y ahora el segundo punto de este vídeo son los mitos que nos hacen pensar que por tener una bicicleta cara vamos a tener ciertas prestaciones el primer mito es una bicicleta cara me hace ir más rápido pues hombre realmente no es tan así es muy relativo y en internet circulan muchos vídeos de personas con bicicletas de acero viejas que le pasan por al lado volando a ciclistas de triatlón en bicicletas de carbono y demás en realidad puede que si te ayude tener una bicicleta de pronto un poco más liviana con algunos mejores componentes y demás pero al final no es la flecha es el indio el segundo mito es una bicicleta cara es más cómoda necesito una bicicleta mejor porque me está doliendo la espalda y demás y la verdad esto no es un tema de calidad sino de cómo nos queda la bicicleta las bicicletas tienen tallas y en la tienda donde vayan a comprar la bicicleta es bueno que le pregunten a la persona cuál talla se ajusta mejor a su estatura según la altura el largo de la pierna el largo de los brazos y demás y probablemente se puede corregir es más cambiando la talla de la bicicleta o cambiando la posición del sillín del manubrio y demás y no necesariamente es un tema de precio de la bicicleta y el último gran mito es una bicicleta cara dura más queridos amigos queridas amigas el que tiene tienda que la tienda y si ustedes no le van a dar mantenimiento a esa bicicleta no importa si es barata no importa si es cara se les va a desgastar hay que igual darle su mantenimiento preventivo y luego conseguir los repuestos para una bicicleta cara pues también van a ser mucho más caros entonces en conclusión se necesita una bicicleta cara como les decía al inicio del vídeo la respuesta inicial es no pero según el uso que le estén dando la experiencia que tengan y las expectativas o lo que buscan lograr con esta bicicleta puede que no se necesite puede que con una bicicleta como estas totem que en realidad tienen grupo altos marco en aluminio son bicicletas dentro de todo ligeras con una bicicleta de estas uno puede resolver muchas de esas necesidades incluso uno puede salir a hacer deporte en estas bicicletas no puede transportarse en la medida en que la tecnología avanza las cosas de calidad de buena calidad y todas estas innovaciones se van democratizando y cada vez podemos acceder más a ellas a un menor precio y no se maten tanto la cabeza pensando en las especificidades de la bicicleta que necesito una bicicleta así o así la verdad si tienen el interés de comenzar a transportarse háganlo en la bicicleta que tengan en la casa les va a servir cualquiera les va a servir así que eso fue todo por el vídeo de hoy gracias infinitas a los amigos de tristor con quienes estamos haciendo esta serie de vídeos vienen unos vídeos muy interesantes así que estén pendientes en la cuenta de ciclismo urbano en la cuenta de tristor que les voy a dejar aquí en los comentarios y nos vemos el próximo lunes y